desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en este vídeo donde ya anunciábamos la semana pasada que íbamos a comenzar la construcción de una incubadora casera lo más fácil posible para ello días atrás estuvimos viendo un termostato que era tan fácil de conectar como luego usar y aprovechándonos de ese termostato que ahora lo veremos de nuevo pues vamos a hacer esta incubadora súper súper fácil recordaros también que estamos sorteando una incubadora pequeñita con forma de pollito donde hoy en este vídeo es aquí donde podéis dejar los comentarios para el sorteo podéis dejar participo y cada uno su lugar de origen nosotros por ejemplo desde marchena sevilla andalucía podéis dejar todos los comentarios que queráis podéis dejar mientras más comentarios mejor porque así tendréis más posibilidades de conseguir esta nueva incubadora que estamos sorteando el requisito principal pues evidentemente hay que estar suscritos a nuestro canal y si no os importa de camino dejar un me gusta en este vídeo dicho eso vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo vamos a hacer nuestra próxima incubadora casera lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es más o menos qué es lo que pretendemos hacer y por supuesto siempre sujetos a que a lo largo de la semana podamos hacer alguna que otra variación según se vayan dando las cosas pero ya te digo vamos a ver lo que tenemos por ahora y os voy a contar qué es lo que queremos hacer y fijaros desde este plano hoy está soplando de verdad mucho viento esperemos que no influya en el audio que se pueda escuchar bien y comentaros que esto que estáis viendo es parte de los componentes que vamos a utilizar os cuento la incubadora la vamos a hacer en este pequeño frasco de plástico vamos a intentar hacer nuestra incubadora en este bote que ocurre que el termostato que vamos a coger es este termostato que tenéis aquí en primer plano el x h w 3001 un termostato que ya hemos visto en nuestro canal puedes echar un vistazo y explicamos pues cuáles eran las conexiones que eran bastante fáciles y también explicamos paso a paso el ajuste que se le podía hacer apoyándonos en que este termostato es muy fácil en todos los sentidos pues vamos a hacer una incubadora pequeñita porque para nosotros explicar cómo se hace de una incubadora tampoco la vamos a hacer de mucha capacidad pero tú puedes hacerla de la capacidad que quieran porque porque este termostato aguanta nada más y nada menos que 1500 vatios en la salida del relé lo que pretendemos hacer es fijaros esto ya lo teníamos hecho de un proyecto que íbamos a empezar y decidimos dejar y no era otra cosa que hacer la incubadora aquí en el bote por eso como veis enroscando la tapa pues contamos con esta bombilla aquí en la parte superior como fuente de calor y ya que estaba prácticamente hecho pues la vamos a aprovechar el termostato lo pondremos más o menos aquí a esta altura y así la sonda la pondremos un poquito más en la parte de abajo y utilizaremos como fuente de calor pues esta bombilla que creo que era de aproximadamente 25 vatios de potencia este pequeño tupper nos servirá de puerta porque si quitamos la tapa y lo incrustamos aquí en esta parte en este frontal pues desde aquí accederemos al interior cada vez que tengamos que voltear los huevos o cada vez que tengamos que añadir agua a nuestra incubadora para el tema de la humedad relativa evidentemente la cortaremos para que quede desde aquí y que demás a ras con con la incubadora y no quede así tan tan pronunciada esta parte no eso en principio es lo que queremos hacer con lo que todavía ando comiéndome la cabeza es una vez que hagamos la puerta con ese tupper aquí que pondremos de bandeja a esta altura más o menos para que no toquen los huevos con la parte de abajo que será donde vaya el agua vale no sé si una tela metálica la introduciremos doblada y después la estirazaremos en el interior o ya veremos la forma de la cual la hacemos es una incubadora que va a ser pequeñita a lo mejor tiene capacidad para siete u ocho huevos de gallina yo creo que más no pero nos sirve para decirte cómo se hace una incubadora casera porque incluso si decides utilizar este termostato aguanta mucha más potencia como te he dicho y puedes hacer una incubadora de la capacidad que tú quieras si quieres hacerla de 40 50 60 100 huevos puedes hacerla perfectamente solo que en vez de buscarte un cacharro de plástico como nosotros hemos escogido este pues un habitáculo que sea más espacioso para que quepa evidentemente la cantidad de huevos que tú quieras incubar ya después una vez que tengas hechas las conexiones la distribución de los componentes y todo lo demás ya con la calibración darás ese toque final al conjunto para que tu incubadora vaya bien repito de la capacidad que hayas decidido hacerla pero que el principio básico es exactamente el mismo pues nada ya habéis visto lo que pretendemos hacer la incubadora que tenemos en mente hacer ya habéis visto pues todos los componentes que tenemos por aquí preparados para hacer este nuevo proyecto y repito lo más importante es que nosotros vamos a hacer la incubadora en ese bote de plástico pero que tú te puedes adaptar a lo que quieras a la medida que necesites a la capacidad que necesite nosotros vamos a decirte paso a paso cómo vamos a hacer la nuestra intentaremos probarla también para ver los resultados que nos da por supuesto pero seréis testigos de una vez que la terminemos todas las comprobaciones que le haremos la puesta en marcha su funcionamiento y todo para que no te pierdas absolutamente nada y esta incubadora sobre todo va encaminada a personas que tengan pocos conocimientos en electrónica de electricidad para esas personas que sean poco manitas en definitiva ya que este termostato es muy muy fácil de usar vale ya recordaros de nuevo que estamos sorteando la incubadora para seis huevos de capacidad con forma de pollito que podéis entrar en el sorteo dejando aquí en este vídeo el comentario de participo desde nosotros marchena sevilla andalucía pues vosotros desde la zona donde estéis viendo este vídeo y ya os diremos cuándo será el sorteo qué día elegiremos para ello mientras más comentarios dejéis evidentemente como el sorteo va a ser entre todos los comentarios pues más posibilidades tendréis de llevaros esa incubadora por hoy nada más si de paso le dejáis un me gusta al vídeo pues eternamente agradecidos recordando que como base principal del concurso tenéis que estar suscritos a este nuestro canal de incubadoras caseras desde marchena sevilla andalucía como siempre dando las gracias por estar aquí en el canal de incubadoras caseras desde el canal de incubadoras caseras desde el canal de